Esta mañana en el Ministerio de Seguridad dieron detalles de lo que fue la detención este domingo del hombre de apellidos Elizondo Ríos, a quien se le vincula con el asesinato de un bombero y su primo en Sigzaola y que habrían sido enterrados después de acabar con la vida de estas dos personas. El hombre se mantenía en fuga y se internó en la montaña y es este domingo, en horas de la mañana, que logran la detención después de un despliegue de más de 100 policías entre oficiales de la Fuerza Pública del OIJ y también con la unidad canina. Incluso esta mañana estuvo el oficial de la unidad canina con su perro, que son los que detectan a este hombre en horas de la mañana de este domingo escondido en un bananal allá en la zona de Sigzaola. Veamos lo que dice el oficial, como también el ministro de Seguridad, Celso Gamboa, en torno a la detención de esta persona, a quien se le acusa de este homicidio. Veamos. Se hace una revisión visual de la zona, del último lugar que fue visto el sujeto. En la revisión visual se logra ver una huella del posible sujeto que se dio a la fuga. Se le da la orden de búsqueda al perro, se sigue el rastro por kilómetro y medio sobre bananales y calles. Al terminarse la plantación de banano, él hace un descarte y es donde se nos indica que el sujeto viene saliendo y es detenido. Bueno, retornar la paz a los vecinos de Taramanca con este fuerte operativo en donde participan 105 hombres y mujeres del Ministerio de Seguridad Pública, un operativo tierra, mar y aire y por supuesto la destacada participación de nuestra unidad canina, en este caso por nuestro oficial canino Brad y su guía, que logran dar con el rastro de este sujeto de apellido Elizondo y llegan directamente al sitio, en una plantación en donde se estaba ocultando las posibilidades o el margen de escapatoria de esta persona, gracias a la asertividad con la que Brad puede llegar al sitio, permite que la fuerza pública desarrolle un operativo tal que le impida imponer cualquier tipo de resistencia. Gracias.